3, 2, 1 Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Mi hermano y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con Juan Camilo después de tanto tiempo. Espera un momento, tal vez me hará algo con una cosita. Ah, que estaba moviendo la mesa. La mesa, que es que ahora les digo a la silla. Después de tanto tiempo, he jugado con estos de aquí, con sus dos amigos de aquí. Después de tanto tiempo he vuelto con ellos nada más. La carrera empezó hace 3 minutos, pero estaba configurando la capturadora porque no... No me reconocía la voz, a ver, ¿por dónde es esto? A ver, creo que ya la jugué. A ver, vamos a ver. No, 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 no la jugué. Creo, no sé. Tengo que empezar los videos, creo que no. Tal vez la jugué, pero no la revisé. No sé, tal vez la jugué, pero no la subí. No tengo idea. A ver, a ver. No sé si alguien ya se lo pasó. Sí, ya se lo pasó a Juan Camilo. Es que no estaba jugando en la radio. No, venga ya. Es que no estaba jugando, estaba configurando la capturadora, como les había comentado. Entonces, ya dejé bastante tiempo. Los deje para configurar la capturadora y ya pide ni modo. En tercer lugar, esta carrera creo que la voy a perder. A ver, a ver, vamos a ver si no pasa por... Si pasa el primero a Juan Camilo. A ver. ¡Way! ¿Qué? Casi digo, recupero el control en el último momento, como en el otro video, pero no hay nada que ver. Está muy difícil, está muy... Está muy... Fue por el reúfo que me fui como una bala. A ver. No, ya se lo pasó, ya se lo pasaron. No, ya se hablaba con todo el plan. Yo, que huevada... Que huevada, que huevada, a ver, vamos a ver. A ver, ya venga, ya venga ya. ¡Uff! Cuántos va, cuantos, 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 cuantos romolinos, cuantos romolinos. ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8. No sé, no sé contar. Lo vas a acertero como si sea un guapo, como si sea un galán, sonido de galán, sonido de damas, sonido de princesa, pito de princesa, bocina de princesa. A ver por donde es, por donde es, a ver por donde es No se los juro que no tengo ni idea ni por donde es No se me sabe donde esta el punto, no sé nada A ver, tengo que, tengo que poner máxima concentracion A ver, máxima concentracion esta aquí si me la pasa Porque me la pasa Tengo que ver solo por donde tengo que girar en ese momento A ver, deja el cuidado Uy, por poco, esto es mi chica que me hace mal Le voy a pegar todo el rufo hasta aquí, cosa que no me vendria Me vendria bien como me vendria tan mal Es que no se por donde tengo que girar después de que viene Ese Wallray, ese Lucas, no se por donde Tengo que girar, si por el izquierdo, para la derecha Pero bueno, vamos a verlo Vamos a ver que pasa aquí, chito, chito A ver A ver, vamos No, cuidado, no se, no Pero, o sea, o sea, what the fuck Todo lo he estado aquí, o sea, no entiendo O sea, me lo pasé, todo bien Pero de repente no llegué No se por donde no tengo ni idea por donde abrí Ah, que coje el punto Ay, 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 ay Dirigen, con razón me quedo así como que por el que dice Y yo era el punto donde voy a estar punta Vamos a salir por acá, porque ya por aquí hay una rampa A ver, en ese momentito Muy bien, ya por aquí salgo Esperen un momento y explote, por favor, Paula A ver Déjame, ay, joder Me cago en la lecha, puta A ver, ya estoy aquí Voy en segunda posición, lo único que tengo que hacer es No sé qué Lo único que tengo que hacer es, a ver, meterme por aquí A ver, vamos a darle retro para no perder tanto tiempo Vamos a darle retro, muy bien Uy, qué lindo trompito vamos a hacer aquí Muy bien, a ver, vamos Vamos a la segunda posición, tal vez podamos remontar Tal vez, no tengo ni idea A ver, cuántos puntos de control son, a ver, vamos a ver Son 25 puntos de control, tal vez lo pueda remontar a Juanca No sé si lo remonto Si lo remonto será una remontada muy épica Porque después de tres minutos lo voy a jugar No, 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 no Como va el alerón en el T20 Mierda, venga ya Como va el alerón, parece que estuviera así como que uniendo el culito Más este color rosa de aquí, parece que fuera una mujer, una chica, una chiquibaby Esperen un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Uy, la que sepiar por, por poco, por poco Pero vamos Entramos a la segunda vuelta en 3, 2, 1, ya Vamos, ahorita la cosa está Y no cagarla ninguna vez Digo que no cagarla Y lo primero que hago es cagarla, fue aquí A ver, vamos No, venga, Juanca, hay otro en el último lugar No me la quiero, a ver, no importa Lo que sea que haremos es el segundo lugar Que no es un lugar tan feo Pero bueno, vamos a ello Tengo que pasármelo Es que no sé ni para dónde me acuerdo lo que quería Cuidado Vamos a llevar Verán, voy a indicar como A ver, no, no, cuidado, cuidado, cuidado Aquí me pasaron antes, aquí me pasaron antes Aquí esternamos con freno de mano y freno de pie Vean 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 proteins Vean Vean vamos a hacerlo lento, lento, no venga ya que se me fue el dedo con lo que acabo de ver creo que es para la derecha si no me equivoco si creo que es para la derecha pero vamos a intentarlo Chito no se la pasa ninguna verdad WTF lleva 10 minutos aquí Chito y no se la puede llegar a pasar a ver vamos para la derecha bueno es justo lo que tenía calculado no se preocupen vamos a pasarnos aquí una vez por todas vamos a pasarnos en la ciudad no explotes por favor uy papita linda pero no estoy un crack controlo coche verán lo que les quiero dedicar es esto verán que el T20 deje de sacar el dedo no la va a sacar ay que me pase el punto no 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 ya ya se acabo la carrera bueno ya se los espero que les haya gustado la carrera ya saben que si es así me pueden regalar un me gusta compartirlo con todos y dame un like y suscribirse al canal para mucho mas Si es una vez laین que te olviden en mi video si es una vez que es una vez que te he hecho en mi video si es una vez su primera vez que des матelon en mi video si es un video que os invito a quedar los modos que todos son geniales todos mis videos que te voy a quedar podes son geniales y pues nada suscribete y dale like y comparte con todos saludos y nada mas sin adiós Gracias.